Bueno, pues nada, me toca a mí. Yo la verdad que primero agradecer, nombrar a muchas personas que no están aquí, que realmente han formado parte de todo este esfuerzo de la cooperación española, con sus diferentes alianzas, con la FAO y con otro tipo de organizaciones. Yo creo que eso es muy importante. Y reitero a los que conocí, a Paloma Sancho, a Samanez, a otras personas que no se han mencionado todavía, pero que para mí fueron también unos maestros, como Santiago González, todavía está vivo, no está muerto, Manuel Recuero, tampoco está vivo todavía. Entonces, la verdad que ha sido toda una experiencia y un privilegio haber participado en todo este proceso, que en mi caso comenzó como becario mutis en Colombia. Es decir, yo fui uno de los hijos de los becarios mutis que llegó a Colombia y allí inicié toda mi actividad académica en un país donde vivía con una guerra encubierta, pero con una riqueza conceptual y de emociones impresionantes que, de alguna forma, me llevaron a cambiar mi motivación de vida, porque yo era un ingeniero agrónomo tradicional y convencional de la especialidad de fitotecnia y aquella realidad me transformó completamente hacia el desarrollo rural. Y esa fue mi transformación, esa realidad de Colombia, y estar compartiendo con los colombianos, con profesionales de muy alta calidad, Edelmira, otro tipo de personas que estaban por allá, que me enseñaron un poco y me cambiaron mi motivación de vida. A partir de ese momento de vivir en Colombia, mi vida se transformó y formé parte de esto que hemos ido construyendo, que se llama Alianza España-FAO. Y eso era lo que quería comentar, algunos aspectos que forman parte de mi experiencia personal y que, de alguna forma, creo que pueden ser interesantes como aspectos de debate en estas reuniones que vamos a tener durante estos días. Y ahí yo diría que fue un privilegio, o es un privilegio participar de toda esta Alianza España-FAO, que se ha caracterizado, en mi caso, por un profundo aprendizaje, vamos, todos los días he aprendido. Gracias, principalmente, a los colegas, sí, pero también a muchas personas de los países con los que he compartido experiencias y he compartido diferentes tipos de procesos a lo largo de estos ya 12 años que llevo vinculado a esta Alianza España-FAO. Yo diría que, desde mi punto de vista, hay tres hitos que pondría sobre la mesa, o tres elementos que pondría sobre la mesa, y que creo que pueden ser de interés para lo que estamos conversando, y que muchas de estas cosas ya han salido en el resto de los colegas. Uno tiene que ver con la capacidad innovadora que ha tenido esta Alianza España-FAO, que tiene que ver principalmente con el caso Fodepal. Es decir, yo no voy a entrar más en detalle de lo que ha comentado el que fue coordinador del Comité Técnico de Fodepal, José María Asunzi, pero creo que esa capacidad de innovar, de ser pionera, de atreverse, por las circunstancias que fueran, pero ahí estuvo España, año tras año, dando una serie de recursos para que se mejorara todo un proceso de construcción de capacidades que, como dice Asunzi, yo creo que ha sido también un elemento de masa crítica a nivel regional, con una heterogeneidad de países muy grandes, pero una masa crítica en diferentes actores gubernamentales, de la sociedad civil, que participaron por Fodepal. Yo siempre pienso, cuando hablo de Fodepal, y tiene un heredero también, y en eso entraríamos en la controversia, que se llama Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas, que de alguna forma heredó toda esta inmensa construcción que fue Fodepal y que ha seguido desarrollando actividades de capacitación. Yo cuando pienso en las 12.000 o 13.000 personas que actualmente ya existen, las 7.000 de Fodepal y otras 6.000 que hemos capacitado en estos últimos seis años, y veo que han construido capacidades en el ámbito de la seguridad alimentaria, del desarrollo rural y aspectos relacionados, que no tenían, mediante una metodología especial, a través, y siempre pienso en ese diploma que se entrega al final donde pone el huevito ahí en el lateral. Es decir, yo creo que la cooperación española debía estar orgullosa del proceso de construcción de capacidades en estos temas, que como decía José María Asunzi, no había muchos procesos de construcción de capacidades. Por supuesto que la cooperación española tendría otro tipo de instrumentos y herramientas, pero en este tema creo que ha sido un aspecto importante y creo que hay que resaltarlo. Ese sería uno de los primeros hitos. El segundo hito que quería resaltar es que gracias a mi participación, bueno, en este proceso de vida, en un momento determinado a partir de 2008, me vi vinculado más directamente en todo lo que fueron los procesos de apoyo a los países en políticas públicas. Y para mí eso fue otra nueva experiencia. ¿Por qué? Porque fue gracias a los proyectos apoyados en esta alianza por España, principalmente la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, el proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. Otro proyecto que también ya ha terminado, pero que fue muy importante, como el proyecto de apoyo a políticas para la erradicación de la nutrición crónica infantil, principalmente en la zona andina, y otro proyecto como fueron los PESA de Centroamérica, se empezó a construir toda una serie de herramientas, todo un nuevo enfoque de cómo atacar esa caja negra que eran las políticas públicas, que suponía diferentes tipos de aspectos. Primero, nuevos enfoques. Hemos hablado del enfoque de doble vía, pero también el enfoque territorial, cómo se aplicaba a las políticas de seguridad alimentaria un enfoque territorial de una forma práctica, cómo llegaban esas políticas de seguridad alimentaria más coordinadas a los territorios. Descubrir innovaciones que han construido estos países y que son suyas, como las estrategias, como los sistemas de monitoreo que fueron construyendo de abajo hacia arriba. Todo eso era una riqueza impresionante. Por supuesto que también nos llevó a plantearnos la necesidad de adquirir nuevas competencias. Cuando uno habla de políticas públicas, está hablando de diferentes acercamientos conceptuales que te ayuden a entenderlas. Y había que entender los procesos políticos. Y cuando hablábamos de políticas, no solamente estábamos hablando de contenidos, estábamos hablando de institucionalidad, de normativas, pero también de procesos y había que entenderlos. Hay el aspecto de enfoques como el ciclo de las políticas públicas, las ventanas de oportunidad, de kingdom, todo ese tipo de cosas necesitábamos nuevas competencias para poder intervenir de una forma más efectiva en las políticas públicas y ayudar a los países en los diferentes aspectos relacionados con las políticas públicas. Desde conceptualizar el problema del hambre en sus políticas, hasta colocarlo en la agenda, hasta desarrollar políticas, hasta evaluar esas políticas. Y era algo increíble ese proceso de construcción en el cual, reitero, fueron los proyectos españoles en esta alianza España-FAO los que fueron construyendo todo eso. Los que fueron construyendo y apoyando a los países siempre bajo un esquema de alineamiento a las políticas públicas y siempre bajo un sentido de apropiación por parte de los países, tanto de los resultados, de las metodologías, de los instrumentos. También fue un reto impresionante trabajar con nuevos actores, con los que tradicionalmente FAO no trabajaba. FAO trabajaba principalmente con los gobiernos, con el Ejecutivo. Empezamos a trabajar con la sociedad civil. Ahí hay un librito de generación de capacidades a 70 organizaciones de América Latina de la sociedad civil, principalmente organizaciones campesinas. Empezamos a trabajar también con los frentes parlamentarios, con los legisladores, entendiendo que también tiene un papel importante la construcción de las políticas públicas. Y no solamente la construcción, sino la fiscalización. Siempre traigo como ejemplo el caso de Ecuador. Aquí está Pedro de la Cruz, que fue uno de los iniciadores de todo este tema de los frentes parlamentarios. Cómo simplemente que un legislador llame a un ministro para que explique un programa puede empezar a cambiar completamente el concepto de la política pública. Puede cambiar también cómo se ve esa política pública y esas políticas públicas. Eso para mí fue un desafío personal muy interesante. Y este tema de trabajar en las políticas públicas fue demostrando, desde esta experiencia de los proyectos de la FAO financiados por la cooperación española, y aquí hay muchos compañeros que participaron en este proceso. Ahí está José Luis Vivero, que también fue otro de los que estuvo ahí trabajando en este proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina del Caribe Sin Hambre. Demostró que el enfoque de trabajar en políticas, con esta forma de ver las políticas, complejas, dinámicas, pero intentando meterse en esa caja negra podía tener un efecto importante en las sociedades a las cuales queríamos apoyar. Yo no sé, me aventuraría también a decir que este enfoque puede ayudarnos a hacer más con menos. No sé, tampoco quiero dejar de lado otro tipo de enfoques que se han estado llevando en el ámbito de la cooperación española, pero creo que los resultados están ahí y pueden ser también un objeto de debate durante todos estos días. Bueno, también publicidad. Ahí en un librito que tenemos verde está todo esto escrito. Entonces, ahí si tienen más información, ahí lo pueden tener. Luego, el tercer hito que también para mí fue importante en mi carrera profesional en esta Alianza España-FAO fue el haber participado en la construcción de este programa España-FAO. En el año 2006, como dice aquí Sunsi, se crea el Fondo España-FAO, un fondo que tenía como objetivo principalmente mejorar mejorar la calidad, la operatividad de los proyectos y mejorar, por supuesto, y fortalecer la relación entre España y FAO, pero que no había habido una visión o una reflexión muy estratégica sobre qué quería el Fondo España-FAO. Y aquí también tengo que ser autocrítico. Es decir, el Fondo España-FAO surge principalmente en un contexto de vacas gordas. Vamos a organizar un poquito como podamos esta relación entre España y FAO y vamos a seguir fortaleciendo nuestra relación. Fue desde el ámbito, y aquí también tengo que decirlo, desde la dirección de la oficina regional que empezó a construirse otro tipo de enfoque. Un enfoque que iba más hacia una visión programática, más estratégica, y que de alguna forma permitiera aprovechar lo mejor que se pudiera estos recursos que habían sido puestos sin una visión programática, sin un enfoque de programa. Entonces ya empezamos mal, porque empezamos la casa por el tejado, en vez de haberla empezado al revés. Y en ese contexto empezamos a construir ese programa con todos, y yo creo que aquí están los aprendizajes, yo creo que aquí están los aprendizajes. Empezamos a construir este programa. Primero había que darle una visión estratégica, es decir, ¿a qué apuntaban todos estos proyectos? 17 proyectos y 70 millones de dólares colocados en la región en el marco de un fondo que no tenía una estrategia. Pues nosotros, y en el marco también del contexto de los países, creíamos que de alguna forma este fondo tenía que tener una visión estratégica alrededor de la iniciativa América Latina y el Caribe de los países. Un esfuerzo de los países de la región en construir un compromiso alrededor de la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Creemos que eso era el elemento que debían apuntar todos los proyectos. Era difícil transformarlo, había que hacerlo de una forma gradual y para eso necesitábamos instrumentos. Instrumentos que fueran construyendo de una forma gradual un mayor alineamiento de este conjunto de proyectos que no habían nacido como programa para que se fueran comportando como programa. Uno de los primeros instrumentos que decidimos realizar o llevar a cabo fue un sistema de monitoreo de gestión por resultados. creíamos que si poníamos en evidencia los proyectos alrededor de la construcción de resultados eso iría o facilitaría que estos proyectos se fueran alineando alrededor de ese objetivo estratégico que habíamos construido en el programa ya entre comillas España-FAO. Y construimos todo un sistema de monitoreo para los proyectos basado en resultados desde abajo hasta arriba basado principalmente de un enfoque de abajo hacia arriba que permitiera a todos tener un lenguaje común que entendieran cuál era el alineamiento estratégico que queríamos buscar y la verdad que no nos fue mal porque hasta la propia FAO adoptó ese sistema para dar seguimiento a sus proyectos y también la propia cartera o carteras de proyectos como hacen algunas representaciones y aquí hay algunos funcionarios de OTC que conocen algunas experiencias en algunas representaciones de la FAO. Eso nos permitió de alguna forma empezar a alinear a ordenar ese conjunto de proyectos y tener todos un lenguaje común. Y ya como finalizar para poder terminar yo tendría una serie de conclusiones que las he apuntado. Son los cuatro párrafos que... Carmelo siempre se ríe de mí porque dice que mis mensajes son por lo menos cuatro párrafos es decir no soy capaz de concretar una idea en una línea. Bueno, primero creo que es importante entender que la cooperación internacional es un proceso de aprendizaje continuo y yo creo que ahí tenemos que poner también un esfuerzo el tema de la sistematización de la rendición de cuentas como decíamos a veces no sabemos muy bien transmitir todo lo que construimos y todo lo que logramos son aspectos claves por ello los sistemas de monitoreo funcionales que realmente sean un aporte a la construcción de aprendizajes son claves. Otro aspecto que me gustaría resaltar es destacar la flexibilidad por las razones que sean que yo no voy a entrar en analizar pero la flexibilidad que ha tenido España con esta alianza España-FAO que ha permitido desarrollar todos estos instrumentos muchos de ellos ahora han sido absorbidos completamente en el marco institucional de la FAO la FAO hace políticas o realiza cooperación técnica en políticas públicas como lo ha aprendido la cooperación española o los proyectos de cooperación española y eso es un aporte de la cooperación española a la FAO y cuando vemos de los cinco objetivos estratégicos que tiene la FAO el primero que tiene que ver con crear entornos de política adecuada las herramientas los instrumentos todo eso lo ha construido el programa España-FAO con sus diferentes proyectos y esto es reconocido por el director de la FAO por compañeros en la oficina y por otros fondos también de otros donantes que quieren utilizar nuestros instrumentos otro reto también relacionado con esto sería cómo la cooperación española puede de alguna forma aprovechar esto que se ha construido con los recursos de la solidaridad de la sociedad española yo creo que ahí también hay un reto y aquí tenéis a Ricardo Carmelo a mi persona y a otros colegas de la FAO que estamos a vuestra disposición para de alguna forma transferir lo que sea necesario para que la cooperación española pueda mejorar su calidad en el tema de cooperación técnica y finalmente resaltaría que esta alianza y estos procesos que se han vinculado pues es un ejemplo más de cómo las cosas pueden surgir bien en el sentido de construir alianzas que perduren en el tiempo y que estén basadas siempre en las necesidades de los países yo creo que el tema de tener una alianza bajo un paraguas estratégico como la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre es una iniciativa o una alianza que tiene mucho éxito a la hora de obtener resultados eso sería un poco mis conclusiones que se han vinculado y que se han vinculado a la hora de obtener resultados que se han vinculado a la hora de obtener resultados que se han vinculado que se han vinculado